pues qué tal sabanduches gamers estamos en esta segunda parte de los embos de las empaques de los juegos y cómo han venido cambiando estas guías más que nada de lo que estamos hablando de hoy de las guías de los otros no como se transformaron de unos simples libritos hasta el día de hoy que han sido de manera digital y en el rincón pasado nos embrosca si nos emboscamos o cómo se puede decir nos metimos en un en un bache enfrascamos y más menos sin un bache en el cual pues hablamos de juegos que no nos gustó su metodología de la guía digital uno de ellos fue God of War y el otro fue Batman Arkham Asylum que discutimos esa parte pero vamos a hablar el día de hoy de estos guías y de los empaques de los juegos cómo han evolucionado en este rincón del gamer y para eso me acompaña mi querido poder latino cómo estás mi querido poder detrás sabandota que andamos una vez más una vez más le gusta a quien le guste le cuadre quien le cuadre y pues bueno van de yo soy poder latino y vamos a darle vamos a hacer a concluir este pinche tema que si nos podemos prolongar 20 capítulos más pero pues bueno vamos a hacer lo más sintético posible así es así es vamos a darle mis queridos muchachones yo soy dracón y aquí iniciamos pues bien vamos a hablar y nos quedamos en la en la en el menú digital o en la historia que nos estaba presentando Batman y en mi caso Batman para poder latino en mi caso que fue God of War no que no nos gustaron esos guías digitales que venían dentro del juego porque como que nos hacen así como qué qué pedo no estar en una en una cuerda floja y no saber bien qué es lo que tenemos que hacer entonces qué te parece para concluir ese tema porque pusimos de ejemplo estos dos juegos en su guía digital a comparación de antes que eran en libritos a mí sí más de que si les falta ese esa esa como te podría decir una practicidad de tener por ejemplo pasan los juegos poder podemos poner este ejemplo hay juegos como the king of fighters me gusta mucho este juego de que no fighters este y los mortal kombat que tienen sus guías de combos en movimientos normales movimientos con un combo golpes especiales fatality super golpes etcétera no entonces te puedes meter en cualquier parte del juego le pones pausa te vas a la guía y ya y ves cuál es el golpe que quieres hacer no lo ya te regresa al juego y lo practicas siento que ese tipo de ellas están bien no sé qué opinas a diferencia de los ojos que ya me acabamos de mencionar que no te dicen no como que te dicen pues ahí está el juego güey este esto tienes que hacer pero es tu pedo tú sabrás no como ves a mí me gustan este tipo de guías y también están en el fifa en los de nba no para hacer ciertos movimientos si hay como que un apartado de entrenamiento también precisamente puedes practicar todo todo esto no es que a ver los dos dos comandos de los combos lo acabas de decir no por ejemplo o este movimiento que el movimiento en el tema de juegos deportivos igual no a ver vamos a aventar tratar de pegarle un tiro al ángulo no este un despeje o algo x y no sé un súper como ándale antes había muchos menús así la medida de los juegos yo creo que la misma evolución te empezó a arrasar todo eso no antes eran las guías físicas porque eran los libritos lo que veníamos comentando el episodio anterior después empezaron a abrirse esos este submenús que eran un apartado de entrenamiento este o de práctica eso aplicaba para la no digo que todos pero sí la gran mayoría de videojuegos y hoy en día ya el mismo juego como que ya te dice bueno no vas a meta no voy a invertir tiempo ni dinero en construir una pestaña en este menú sino ya yo te voy a llevar de la mano para que vayas aprendiendo cómo manejarlo pero más bien es como más bien yo siento que son como que autodidactas ahí está el juego wey este bolas de hecho nos pasó nos pasó inclusive en el juego digo no es nada difícil pero el juego estaba medio denso dejamos con el bar y el muerto de la flor blu esto de las cartas que a mí no me gusta eso de los de las cartas para mejoras o sea yo no me gustan ese tipo de agregados a nosotros pero bueno y pues digo bueno cada quien no y black for blue faltaron muchas cosas que nos faltaron experimentar o sea lo que vamos avanzando es por lo que por lo mucho que ya había este jugado el barrio ya tenía callo en ese juego no y que lo sigue jugando sin duda pero si ya alguien diría es así como tú dices y te hace falta algo y te voy diciendo durante la marcha y ni siquiera hay juegos que ni siquiera cosas que no te lo dicen ciertamente porque si nosotros nos surgió mucho la duda de las cartas está para que ellos hay ahí te dice pero como que tienes la duda vez o sea ok pero no me especificas exactamente qué hace parece como que esta carta te puede ayudar cuando hay un chingo de enemigos pero qué hace que explotan los mata los congela los que no por ejemplo no digo que o el nombre o el nombre y la imagen que viene de la carta no es lo que hace realmente cuando cuando la usan no sé es wey no era lo que yo esperaba entonces están confusos de esos tipos de menús digitales es lo que luego yo este batallo y a mí se me hace tedioso es lo que yo iba comenzaba esta parte de los niños digitales y de los manuales digitales a los físicos es de que son tan tediosos tan abrumadores por ejemplo el de warzone al menos para mí y el menú de warzone y ese tipo de juegos y me quedo así de huey me mareas hay tantas pestañas y tanto donde meterse que dices cabrón es un sencillo el tema de las pestañas si es buena idea mala idea que dentro de cada pestaña de un putero de cosas a dónde meterte y la mayoría de las cosas ni siquiera te metes y que no puedes o que sea como que le vamos enfocando más a otros pedos como el que es el pase de batalla pero se llama así baja las micro transacciones también son las ventas de los skins venta de armas el pase de batalla etcétera yo creo que fácil fácil el 70 por ciento del menú es enfocado eso por lo que medio he revisado pero es que a mí es una pendejada y perdón que lo diga a los amantes de warzone pero por ejemplo eso de que si te equipas un reloj si te equipas una animación toda estúpida que no la ocupas o sea el juego no sé el juego es tan dinámico que no se presta para para hacerle esos movimientos por ejemplo en el 10 en el 10 de vez que tengo yo compré este animaciones no el cuando sacas el pulgar o el es así o el chillón y tienes tiempos a todas tienes tiempo para hacerse el enemigo no es el típico le llamo yo juego tóxico pero en guarzón no es el de guarzón le pongo a hacer así con dos balas o con uno de con un franco llamar y gorro o sea no tienes tiempo para hacerlo yo no sé por qué perder recursos en esas estupideces o en el reloj de voy a ver mi reloj wey no te sirve de nada de nada no inclusive hacer juegos tan veloz que que al menos esas acciones no no debería más visuales posiblemente si no yo siento que por eso está está por encima el formato sea por eso el formato sigue donde está porque está enfocado en su juego es un juego muy caricaturesco muy simple muy sencillo la neta yo 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 lo conozco de un principio y de su evolución gráfica y digo bueno ok se les reconoce a los trabajadores de este título que lo hayan llevado bien guarzón no es un mal título pero siento que esos agregados y lo frenético que es el juego no te deja disfrutar por ejemplo lo de box y la creo que era para más tiempo no esté esos como se llaman fines de temporada o en esos eventos de temporada que hacen en forma y que le faltaba son algo ahí que hicieran con y goxilla no con la isla no lo sé imaginemos las cosas dice el chiquito chingonas le faltó ahí al lugar son ese tipo de detallitos no y bueno quiero creer que va a regresar eso porque lo que es un boom regresas a lo mejor va a tardar un par de meses pero sí sí va a regresar pero ya no estoy seguro que va a regresar pero yo siento que no tiene el mismo cogeo ahí es donde tienes es primero al máximo es lo que hace forma exprime todo sacó una temporada y la exprime toda 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 no entonces eso es por eso tuvo por eso o sea digo no no me gusta el juego en sí ya lo jugué ya lo probé le dediqué mi tiempo pero no es un juego que es lo asertivo de forma que es eso de que cuando hay algo un evento lo exprime los milos ya ya se acabó el evento vámonos a lo que sigue no y bueno y te iba a comentar otro apartado que estábamos hablando de los estampados de antes que eran las colcomanías que estábamos hablando que pegamos colcomanías algo que me gustaba en ese entonces que estas colcomanías tú las podías pegar donde tú quisieras no en los muebles en el ropero en la cabecera de la cama etcétera no ya seas tú de niño todos tus pegadero hoy en día si sigue existiendo esta esta estas imágenes y sabías no que te regalan estas no es y calcomanías porque no son colcomanías pero si vienen estas imágenes que vienen en los minutos digitales del juego que se llama galería comúnmente no sé si las has revisado poder pero lo malo es que no las puedes pegar donde tú quieras solamente las puedes ver cuando están dentro estás dentro del juego no sé si las has visto en varios juegos si se me pareció ver cosas así pero no le había puesto atención realmente es de que lo mencionan en batman están en batman están hay búsqueda en la de los personajes no conforme los vas venciendo te vas pasando esas misiones te van apareciendo en la en la galería no sé si se llama galería en batman pero casi en todos los juegos se llama así galería y eso sí lo vio en batman precisamente que que tengo no sé que esas mamás que es que son dos pero una que es el personaje y su bibliografía no te parece no sé bruno díaz y su bibliografía y otra que vienen pegatinas por ejemplo varias poses de batman o de la gatúbela o del guasón etcétera este y esa zona esa es la galería y otra cosa sería como la bibliografía no cosas también es lo que decimos es el traslado de cómo ven en un librito y hoy en día ya viene en la galería dentro del juego pero lo malo es que tienes que abrir el juego para verlo no cuando a lo mejor es esto quiero esta estampita me gustó mucho está esta pose de batman quisiera pegarla no sé en mi computadora o en mi consola que era lo chido de antes y hoy en día ya no puedes exactamente no solamente por ejemplo me acordé también de antes no había redes sociales no no había como que un a salvo los programas de televisión que existían cuál era donde salía gus rodríguez este intento mañana este que salía creo que una vez a la semana semana no recuerdo y te presentaban las novedades de trucos no etcétera 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 los nuevos juegos lo que iba lo que venía independientemente de eso cuando tú comprabas un videojuego o la consola entera como bien lo dices venían revistitas por así llamarles te decían próximamente tal juego no es tan cabrón va a venir tal juego no este a lo mejor no había una fecha ya tentativa pero ya sabías que iba a haber lanzamiento y te había una descripción breve del juego no este y si mal no recuerdo también había algo similar con el tema de las consolas que que por ahí era la publicidad metida dentro del mismo producto porque no había como que antes donde ya después como que se metió o a lo mejor ya había porque en esa época si yo no estaba tan clavado en ese tema en las famosísimas revistas que a la revista que venían muchísima información de los videojuegos las consolas de todo la realmente de todo y hasta vienen las famosísimas guías para poder pasar precisamente los los videojuegos que estaban muy cabrones por ejemplo los que nosotros siempre ocupamos pues residen no que si está muy cabrón pasarlo sin ninguna guía para esa época ahorita ya ya las sabes de todo a todas no pero si así era así era la publicidad de antes y en lo que los comentan por ejemplo de las revistas que que hasta guías existían para que te dicen tienes que hacer eso tienes que hacer el otro para poder acabar el juego los accesorios de las consolas no por ejemplo no sé en el nintendo que eran las aper es las aper que era la pistola en el super nintendo que era la bazooka y más habitamentos no por ejemplo en el super nintendo fue la primera consola que tuvo tenía para conectarse creo que eran dos consoles controles perdón y éste tenía un habitamento que era como un switch donde podías conectar hasta cuatro controles no para jugar por ejemplo el juego de nba ya se venían anunciados tanto en los proyectos comenzó en la en la caja de la consola o en algunos juegos y también se empezaron a anunciar mucho en la revista que era lo que nos hay que van a ver en la red hay bueno manches van a sacar esto para la consola que estaba muy padre esa parte no y hoy en día esté como bien ya cambió no sí ya todo ya no sé si mencionar que lo facilitan o se vuelven huevones o ya no sé pero pero ya está toda la industria ha cambiado tal grado de equipo ya todo es digital pero de que pues ya no está la emoción de ir a comprarte un juego no a una tienda departamental o a game planet y decir wey lo voy a desempacar como tú dices ya sea magia ya se está perdiendo ya se perdió realmente por ejemplo yo tengo una tengo una duda no también antes venían juegos en los contenidos cartuchos de super nintendo eso nos faltó mencionarlo donde venían pósters no sé si te acuerdas que había juegos que venían pósters y hoy en día ya no vienen pósters obviamente porque son digitales no ni es más es más en los en los juegos de hoy en día este solamente las ediciones especiales no de las caras que vienen los folletitos este cositas así y el póster pero yo me acuerdo y tengo esa duda y que ojalá me lo escriba en la caja de comentarios cuando iban a comprar sus títulos aquí en planet les vendían postes tengo esa duda o sea yo fui bien tímido en aquella época nunca pregunté en un game planet de un game rush si tenían pósters de videojuegos o si me podían vender un póster no sé de nintendo de alguna consola no o sea nunca lo hice porque así conocí a amigos que tenían póster y yo siempre los enviaba así de wey cómo sacaste ese póster que está bien chingón y yo no lo tengo no por ejemplo uno de ellos si tú es un amigo en común es el que frenó él tenía tiene muchos pósteres de nintendo y tengo la duda de dónde lo sacó pero bueno yo yo recuerdes y eso creo que me lo dijo el patrón o irán tengo luego recuerdo pero sí recuerdo que es lo que tú ibas a gameplay y si tenían existencia si te lo regalaban o sea tú comprabas no sé un juego una calos a una consola no quiero tal 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 consola o el dame el juego de calo oye tienes póster y si los tenían ahí está obviamente no era no era como hoy en día de que no pues tienes que comprarme arriba de tantos miles de pesos para que yo te pueda dar un pinche póster no porque ya ahorita hasta te condicionan los regalos no antes era así como que ahí vengo a comprar esa chingaderita un juego algo así tienes pues así toma esta si los tenían sí porque obviamente pues se acababan en putiza esa es una la otra era las revistas por default siempre tenían este póster siempre siempre han venido o venían el tiger que ya ni existen las muchas revistas pero comprabas de tu revista y en el puesto del de periódicos y en el en el centro de final a el póster entonces ya tenías hay dos maneras de sacarlos ante la revista o ir a pero alguien plena a comprar pero si era complejo encontrar pósters en el pleno porque pues se acababan en putiza es que en la revista es que no era lo mismo un póster de revista porque el papel de revista o sea te das cuenta que era un puesto de revista que no estaba malo o sea no está ni nada mal pero un póster póster del material más grueso y tomás carlos las revistas es como se sentía más papel exactamente a pesar de que hay revistas plastificadas pero se sentía más papel o más delgada no sé cómo y los pósters que te daban ya en el planeta eran más plásticos más gruesos más elegidos el nombre ajá entonces estaba macho el material y es lo que te digo por eso te digo el que ofrece tiene de esos y digo yo nunca supe no 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 tampoco no me metí investigar de bueno es a lo chido de antes hoy en día donde sacas un póster no lo compras por aparte lo consigues la misma compañía la que sea no te lo da como bien dijiste que hubo en un game plan y luego ya hasta los gameplay están listo voy a darme una vuelta y voy a preguntar voy a hacerlo voy a hacerlo no prometo grabar porque la empresa ponen mamones pero voy a preguntar ya es comentario que se están yendo a la quiebra no puedes regalar lo que te sobre un póster o algo así estaría estaría bueno entonces es lo que comentábamos de los pósters de la galería no que venían antes en físico los puedes pegar donde quieras y ahora no está estar amarrado al juego para poderlos disfrutar no y pues bueno son cosas que han cambiado no es de tener el juego así físicamente y aquí yo por el tema tengo guardada la caja de un título de splinter cell creo que es el conviction para pc imagínate de qué época estamos hablando el juego original obviamente que se siente padre tenerlo físico y muchos dicen no es que ya me voy por lo digital o a otros que dicen no como por ejemplo el pokémon él dice yo no soy de comprar juegos físicos todos los juegos los compra físicos todos son físicos y tales él dice que digitales no él está apilado con los físicos no él dice que no juego compra juegos digitales que el puro juego físico pero híjole no sé si es gastar porque le gustan mucho los de fifa entonces imagínate tiene la colección de fifa 15 16 17 18 19 dices pues mejor no no lo inviertas a ellos es precisamente parte del proceso no compras todo físico para tener tu pinche colección acá bien chingonas pero pero también como tengo la caja de la caja de otro imagínate como me acuerdo el caso del patrón que tenía la caja de que tenía del pcp tenía la caja del xbox del playstation del wii acuerdas que tenía todas las pinches cajas nomás para mamá sear y descarga yo las tuve o yo las tengo no pero bueno a diferencia de vuelvo a nombrar y digo no no es comparativa no cada quien pero por ejemplo por ejemplo me gusta más el que ofrece tiene su colección de consolas ahí sí está más chido son todas de nintendo digo desgraciadamente no pero tiene su colección de consolas de nintendo es amante del fifa y este en este caso el pokémon es amante de fifa y que ahí tiene todos sus juegos de fifa pero pues son juegos y ya está más puede con los dados de aquí y luego paco y luego llegó yo le meto una bolita pues ya pero bueno esas esas fueron nuestras experiencias de los juegos físicos y los digitales que opinan ustedes como 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 conciben estos manuales estas guías esta galería les gusta más en digital les gusta más en físico a mí particularmente yo soy de la vieja usanza la generación a mí me gustan más en físico para poder pegar de hecho por aquí vino a poder y vio que tengo dos postres pegados todavía tampoco me gusta atascar la habitación de postres a lo loco de viejo no pero hacia algo algo representativo no este meramente mismo y bueno pues coméntenos no sé tú poder qué opinas ya para concluir te gustan más los físicos digitales los valores están perdiendo la atención del cliente ya ya no es lo mismo de atas sirve te es un servicio no ya ya nadie te va a meterse y decir te recomiendo te recomiendo el otro eso tiene eso porque antes hasta eso era no de que oye que me recomiendas porque estoy yo soy así medio pendejo no pues esto eres manco mira hasta este pinche juego y pues ahorita ya ahora sí que esa prueba y error y si definitivamente yo siento que también soy de la vieja escuela todo es mejor físico pero bueno hay que adaptarse a la tecnología porque si no nos quedamos atrás y también puedes ver tratar de ver los beneficios que es lo que acabas de decir no evitar tanto pinche cajerí o no que al final no 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 hay otra no hay otra palabra más que eso viene siendo basura y solamente que seas coleccionista no te cuidas muy bien esas cosas y pues bueno al final del día este pues hay que adaptarnos aunque no nos guste y si decimos que no nos gusta pero todos ya nos chingamos no así que no nada más quedan los recuerdos y muy buenos recuerdos y como dice por ahí recordar es volver a vivir y pues bueno así es así las cosas ya ya vámonos a la chingada vámonos vámonos así es como bien dices hay que adaptarse o desaparecer vámonos chicos bueno esto fue el rincón del gamer este yo soy dracon espero les haya gustado estas dos emisiones de las guías en el zapado en la galería que ven los juegos que te gusta más a ti escriben en la caja de comentarios cuál fue la que te gusta más la que antes pero después estuvo conmigo mi querido poder latino gracias mi querido poder vamos a que nos vimos una vez más y pues bueno gracias por vernos y saludos a toda la pincha bandota así es pues dale pues yo soy dracon recuerda suscribirte a darle like activar la campanita de notificaciones y con los de like a la otra que me despido y saben que felices bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos